Los comicios para renovar el Parlamento de Venezuela rechazados por buena parte de la oposición tendrán más de 14.000 aspirantes de acuerdo con el árbitro electoral, pero algunos de estos candidatos destacan más por sus inusuales orígenes y anécdotas del pasado que por sus propuestas legislativas. Aunque la lista de los que podrían considerarse como candidatos extravagantes supera con creces la veintena, hay tres que en este apartado toman la delantera Nicolás Maduro Guerra, el hijo del presidente venezolano Nicolás Maduro y los presentadores de televisión Juan Eleazar Figallo y Winston Vallenilla. El economista Nicolás Maduro Guerra es más conocido por sus radicales declaraciones y por haber bailado bajo una lluvia de billetes durante una boda en 2015 cuando la crisis venezolana comenzaba a coger cuerpo. A sus 30 años ya tiene experiencia en la administración pública, aunque siempre de la mano de su padre, a quien han acusado de nepotismo por asignarle cargos sin concurso. Por otra parte, aparece el presentador de noticias Juan Eleazar Figallo, que conduce el programa de televisión El Solidario de la televisión privada y de corte chavista Globovisión, donde la estridencia es la clave. Yo creo que El Solidario me llevó al pueblo y fue como una atracción, como esa ley de la atracción es la ley de la atracción del pueblo al Solidario y del Solidario con el pueblo. Yo lo diría así, yo lo defino así, como un enamoramiento con el pueblo. Como candidato de un partido evangélico, Figallo rechaza el aborto y se declara creer en la vida por encima de todo, pero sí deja la puerta abierta para debatir sobre el matrimonio igualitario. Por último, tenemos al actor de telenovelas, animador y ahora candidato del chavismo por el estado de Miranda, Winston Vallenilla, quien hizo carrera en los principales canales de televisión de Venezuela donde encontró fama y fortuna. En uno de ellos, RCTV, que cerró en 2007 cuando el gobierno de Hugo Chávez no renovó su concesión de operaciones, conoció a su esposa y quedó en la retina de los venezolanos como opositor al criticar la gestión del entonces presidente venezolano. Pero seis años después, Vallenilla animó un acto por el cuarto triunfo electoral de Chávez y declaró que estaba rodilla en tierra con el mandatario, ganándose el rechazo inmediato de los opositores ante ese radical giro.